Continuamos con los personajes inolvidables de mi narrativa. Rosemary Tapia, buenas tardes. Esta vez le corresponde a la raíz de lo que era. Escogí dos personajes, Vitoria Escola e Isabel. En el diario de Vitoria Escola hay una expresión fuerte. Recuerden que era una mujer medieval, una mujer que estaba contra toda corriente. Sabía leer, tenía una academia para enseñar a leer a los empleados de su hacienda y eso para nada les gustaba a los custodios del saber. Ella deja un diario para una descendiente suya que regresará 500 años después de su muerte. Y el diario es impresionante. Ella comienza de una manera fuerte. Soy Vitoria Escola y quiero solicitarte a ti el custodio de mis memorias que les brindes toda la cooperación a Paola. Ella es depositaria de mis conocimientos de hace 500 años. En tu poder están mis memorias. La escribí cuando estuve detenida y ellos esperaban que transmutara el oro. Los custodios del saber. Esta información la necesita Paola para finalizar mi trabajo. No la retengas. Ignoro. No dudes más. Ella es la persona en la cual recayó la profecía. Este es el tiempo de que se cumpla. Y la persona es Paola. En las memorias de Vitoria había otro documento escrito por Agnolo. Su hermano en el conocimiento, como ella lo llamaba. Allí daba detalles del juicio, la muerte. Y decía sus últimas palabras. Por eso Vitoria es el personaje inolvidable. Y Vitoria le dice a los custodios del saber. Ese Dios de ustedes no es mi Dios. No creo en un Dios que mande a matar. Mi Dios es amor. Y más grande que el cosmos. Un Dios que consuela y siente compasión por aquel que lo ofendió. Un Dios que nos recibe. Con un abrazo. Y preparo una fiesta en el cielo por nuestro regreso y conversión. Mi Dios vive y reina por los pobres. Los perseguidos. Las personas que sufren. Ese Dios sufre desde mi dolor. Y me espera para compensar una a una todas mis desolaciones. A ese Dios que tanto amo. Le pido que tenga piedad de todos ustedes. El otro personaje es Isabel. La amiga incondicional de Paola. Esa que viaja al viejo continente para buscar las raíces. Se siente depositaria de una gran tradición. Y es capaz de arriesgar su vida por acompañar a su amiga Paola a buscar las raíces. Una mujer culta e instruida. Había estudiado en Italia. Conocedora de la historia, de la cultura, de toda Europa. Su interés por lo culto no era su fuerte. Sentía un gran respeto por la intuición de Paola. Pero cuando la situación se desbordaba, hacía un llamado a la prudencia. Incluso quería regresarse a Panamá. Pero Paola la convence. Y la amistad de ella es más fuerte que ese miedo que siente ante los desconocidos. Ante lo oculto. Y ella, con su amiga, buscan las raíces. ¿Quieren saber el resto? Lean la raíz de Loguera, que tiene secuela en el crepitar de Loguera. Esos son mis dos personajes destacados. ¿Cuáles son los suyos? Y recuerden el reto. Soy lectora. Y tú.